¿Qué es el liderazgo educativo? Es la capacidad de articular, conceptualizar, crear y promover espacios y posibilidades para un cambio crítico y efectivo de las condiciones que inhibiden el mejoramiento de todos. Pero, ¿cuáles son las características del líder educativo? Un líder educativo es participativo, piensa en grande, visionario del futuro, prepara a sus alumnos, autosuficiente, motivador y creativo. Existen algunas habilidades que un líder educativo debe desarrollar. Saber comunicarse, saber observar, examinar para obtener información valiosa, saber escuchar y poner atención. También hay ciertas dimensiones para que un líder educativo sea eficaz y exitoso, como establecer metas y objetivos, proveer estímulos, ofrecer apoyo individualizado y gestionarlo con la comunidad, proporcionar mejores prácticas, construir cultura escolar productiva y participativa y desarrollar estructuras para mayor participación. Si quieres conocer más información de este tema,